¿Qué es la asignatura de la asignatura? No obstante, hemos conocido que, a pesar de este consenso, no se va a actuar tampoco para el curso próximo, no se va a modificar el decreto y tampoco la planificación escolar, como se ha hecho en otras comunidades. Por lo tanto, nos preguntamos por qué, a pesar del acuerdo asumido en esta Cámara, por qué, a pesar del acuerdo asumido por los sindicatos y por qué, a pesar del apoyo de una gran mayoría de AMPAs, no se cumple el mandato de estas COPs y se protege la filosofía tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas. Muchas gracias, señor Instán.